Hola que tal, espero que todos ustedes estén bien, mi nombre es Marcos, bienvenidos al canal El Padrino Chef, hoy vamos a hacer una salsa de tomate con chipotle, empezamos con nuestros ingredientes. Bueno aquí tenemos nuestros ingredientes para hacer nuestra salsa, tenemos el aceite, la sal a pimienta, el chipotle, el caldo de pollo, tenemos azúcar, tenemos albahaca, tenemos orégano, tenemos hoja de aguacate, hoja de laurel, tenemos ajo, tomate y cebolla. Vamos a empezar hacer nuestra salsa y vamos a tatemar nuestros tomates. Y los vamos a meter al horno. Bueno aquí ya casi están nuestros tomates, vamos a agregar este, nuestra cebolla, nuestras hojas de aguacate, nuestra hoja de laurel, nuestras cebollas, ajo, nuestras hierbas secas. Y las metemos al horno un poquito más, unos minutos. Bueno aquí ya tenemos listos nuestros tomates y los vamos a moler para hacer nuestra salsa. Bueno vamos a empezar a moler nuestro tomate y otros ingredientes para nuestra salsa. vamos a empezar a moler nuestro tomate. Tocad到 el pollo. y a morder. Vamos a freír y a acabar de sazonar nuestra salsa. Lo vamos a agregar a su chipotle. Es riquísimo. Vamos a probarlo. Está rico. Aquí ya terminamos con nuestra salsa. Quedó riquísima. Esperamos sus comentarios y nos vemos a la próxima. Muchas gracias. 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 Gracias.